Sube, cuate, sube, cuate, sube Jiménez, corner, que va a poder Sánchez, Pablo. Vencía, seguimos funcionando mejor por la derecha cuando sube Maxi Pereira. Levanta Sánchez, va Jiménez. ¡Loro Mayo! ¡Genial, cocaso del botija Jiménez! Vino al centro, de la punta derecha. El partido estaba raro. No deslumbraba Paraguay. No jugaba bien el equipo urbano. Vino al centro, colgado en el cielo. ¡Genial! ¡Qué jerarquía en el salto! ¡Qué lungo que es! Hermosa talla para cabecear en las dos áreas. Y el botija Jiménez, cabecilla potente junto al vertical derecho. Quedó por el camino, da Silva. Poco, muy poco, pudo hacer el golkeeper Villar. Y a los 27 minutos, campanazos en este. 27 y fracciones. El botija Jiménez anidó la pelota junto al vertical derecho. Pasó a ganar Uruguay. ¡Colgalo! ¡Botija! ¡Colgalo! No había participado en la jugada previa. Él había hecho un muy buen anticipo en mitad de cancha. Después derivó al córner la pelota. Y se metió un salto espectacular, pero un mejor cabellazo todavía. La reverencia en el aire para meter el frentazo abajo. Para que la pelota picara y alta arriba se metiera en el arco. Dejando sin asunto a Villar, José Magiménez de pelota parada. Abre un partido que estaba muy cerrado, muy trabado, muy friccionado y arduamente disputado. Poner el color con pinturas perlón. ¡Col y la noche! ¡Para crecer! ¡Córner que van tomando las paraguayas! Entra Lucas Barrios peligro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del equipo paraguayo! Nos quedamos en el fondo. Y Barrios cabeceó la pelota potente entre los guantes de Mulera que se vio sorprendido. Y el travesario empató en la hora del final del primer tiempo el equipo paraguayo cuando no era más. Uruguay anotó la apertura cuando no era más que Paraguay. Y Paraguay empató el partido cuando no era más que el equipo celeste. Lucas Barrios cabeza. No me convenció mayormente la acción defensiva de nuestro equipo. Cabeceando Barrios se empató el equipo paraguayo 1-1 aquí en la Serena. Habíamos solucionado bien la pelota parada en contra en anteriores jugadas. En esta el anticipo ofensivo de Lucas Barrios fue notable. Fue del medio hacia el palo izquierdo de Mulera. Fue a buscar, encontró, cabeceó, lo dejó sin asunto. Al arquero y en un momento que las acciones estaban totalmente controladas. Este córner le dio la chance al equipo paraguayo de empatar el partido. Córner desde la derecha, gol uruguayo. Córner desde la derecha, gol paraguayo. Hasta en eso somos parecidos. Por arriba de cabeza y en el segundo palo todos los goles para este partido que está igualado. Ponele color con pinturas perlón. Corina 12, para crecer.